Vamos a ver parte de lo que ocurrió el fin de semana en la zona sur de esta ciudad de Santiago, específicamente en Cristo Rey, donde la gente prácticamente no respeta el toque de queda adelante. Es parte de lo que ha estado ocurriendo con este asunto del toque de queda. Esto ocurrió en Pekín, en esa área de Pekín fue que se produjo esto y hay que señalar que la gente no está respetando, sobre todo en los barrios.